Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. En muchos lugares del mundo se está retornando a los confinamientos totales o cuarentenas totales, restricciones completas a la movilidad, restricciones a las reuniones, más allá de un número limitadísimo de personas que además se supone que ya conviven. Bien, hay una polémica que ha acompañado durante más de un año a esta medida extrema y en esta oportunidad yo quisiera que reflexionáramos sobre las dimensiones que tiene este tema de los confinamientos. Por una parte, está claro que la aceleración en el número de contagios implica el crecimiento proporcional del número de personas que requieren auxilio médico, que luego requieren auxilio hospitalario, que luego requieren auxilio en cuidados intensivos y por consiguiente la aceleración en el número de contagios siempre conlleva, si no se hace alguna medida, si no se toma alguna medida, siempre conlleva el colapso del sistema sanitario. No hay sistema de salud que pueda resistir el crecimiento acelerado del número de contagios. Seguramente hemos escuchado del NHS, el National Health Service, en el Reino Unido. Independientemente de algunos criterios éticos que no son del caso discutir ahora, por ejemplo, sobre el tema del aborto, el NHS, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, es uno de los más poderosos, uno de los más organizados, uno de los más abastecidos del mundo. Tiene defectos, como todo, por supuesto. Y sin embargo, las noticias que nos están llegando es que el ritmo de contagios y el ritmo de crecimiento de población en las unidades de cuidados intensivos está llevando a una situación simplemente desesperada. ¿Qué país puede resistir un ritmo de 20.000, 40.000, luego 60.000, luego 80.000 contagios en un día? Un ritmo de eso significa medio millón de personas contagiadas en una semana. Significa varios millones al cabo de pocas semanas, de meses. Y por consiguiente, pues se sabe por estadística que un número de esas personas se agravarán porque tienen condiciones colaterales como, por ejemplo, presión alta, falla renal, obesidad mórbida y, por consiguiente, esas personas van a necesitar los respiradores, esas personas van a necesitar la atención de enfermeros, enfermeras, médicos y no hay sistema de salud que resista eso. Esta es una dimensión. Por consiguiente, lo que se quiere con los confinamientos es esencialmente disminuir la velocidad de propagación para impedir el colapso del sistema de salud. Ahí estamos de acuerdo todos. Pero luego hay otras dos dimensiones que conviene recordar aquí. Está la dimensión económica que es muy compleja. Hay amplias industrias o mejor sectores de la economía que realmente requieren de la circulación de personas. Pensemos, por ejemplo, en los servicios de comida. No todo se puede resolver con domicilios. Pensemos, en general, en el comercio como tal. No es reemplazo simplemente decir que todo se haga online. Y luego están las complicaciones de tipo emocional y psicológico que también tienen sus consecuencias no tan inmediatas, no tan espectaculares, pero créanme que uno como sacerdote las está viendo todo el tiempo. Así que hay factores de salud, hay factores de economía, hay factores emocionales y por eso es difícil encontrar una solución que podamos llamar perfecta. La solución perfecta no existe. Lo que parece claro es que todos tenemos que poner de nuestra parte para frenar la velocidad de propagación del virus y tenemos que obrar con responsabilidad no solo hacia nosotros mismos sino también frente a aquellos que podrían contagiarse. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores.